Hola niños, un saludo para todos. Hoy continuando con los recursos literarios hablaremos de la onomatopeya. La onomatopeya son palabras que con su sonido intentan reproducir los ruidos o sonidos naturales o los producidos por la variedad de objetos. Ejemplo, el tic tac del reloj, el guau guau del perro, el tío tío del pollito. Bien, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias!